Hey que onda soy Zekele y seguimos jugando SHINENFORCE 2. Ya hemos reído todos, déjenme recordarme, porque tiene rato que no lo juego. Si todos están bien. Así que ahora vamos a ir con la... con... mira una cueva. Es una reina, no? Diosa, algo así. Reina, Diosa. Una semilla curativa. Yeah, tenemos una semilla curativa. Vamos pequeño Peter. Oye, el de los camotes. Una leche de defensa. ¿Por aquí en donde es? Hola amigo, Diosa Mitula. Ah, si ves es Mitula. Ya está. Ya está. No, no hay nada por ahí. No, no hay nada por ahí. No, no hay nada por ahí. Esto es completamente desconocido para mí. Aún no sé para donde tengo que ir. Ni si hubiera en el camino adecuado. Pero ya vemos que no. Hola. Ahora mismo no podemos entrar al templo de Mitula. No estoy seguro. Vamos, es obvio. Tenemos que pelear contra él. No debes entrar al templo, en el templo sagrado. ¿Ves? Sabía que teníamos que pelear contra él. No hay nada que un combate no pueda solucionar. Largo, ese templo ha sido ocupado por los demonios. ¿Ven? Nada que no se pueda hacer por la fuerza. Vámonos racio de una vez. Pobre Dios, a Mitula. Ahora te voy a rescatar, pequeña. Pequeño Dios. Te voy a rescatar, pequeña. Há, no nombre de los demonios. No, no, no止o. No, no, no. No, no dueño. No, no, no... No. No, no, no. Escolar de un buenísimo. No, no. No, no, no... No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. Y eso no es magia, es como que un ataque al azar Voy a extinguir todo tu fuego El Guisheno ha perdido vida El Guisheno ha muerto Vamos a usar cura Pero poquito Necesito usar todo el poder de cura Vamos a intentarlo, vamos a ver cuánto le quita 16 puntitos Podría haber guardado el fuego para después Pero, ¿quién me asegura que voy a tener la oportunidad de usarlo? Así que voy a atacar a los que tengan Más cerca, más pronto Creo que no le volví a equipar nada Se me olvidó que Chista no tiene nada equipado Entonces recuerdenme, equiparle a Chester Listo No más me regresé hasta acá porque es peligroso O sea, puede volver a escupir fuego Y podría quitarle bastante vida a cualquiera Y de paso subimos niveles Y de paso subimos niveles Y de paso subimos niveles Por los que subimos niveles Voy a sacar a la vuelta de las flores Porque si no podemos avanzar más rápido From Man Listo 37 puntos, nada mal Sara, nada mal ¿Se escucha como de tronar el cuello? No, no creo Vamos a seguir el combate Ay, no puede ser Sara No, no le quito tanto Le quito más al Geralt Geralt Vamos a ver el Brujo ¡Muere! Tom de Revolt Mira, está bien feo el señor Orto Ya nos habías enfrentado, ¿no? Alguien que tenía un sprite similar Se me había olvidado completamente el dragón Ando muy distraído últimamente Bueno, en este video ando muy distraído Si ganamos creo que va a ser por suerte Pero la suerte se busca Va, o sea, si te quieres ganar la lotería Pues ocupas participar en ella, ¿no? O sea, no importa cuánta suerte tengas Tienes que comprar un boleto Si no, de nada te va a servir la suerte Así que aunque tengas suerte Debes buscar tus logros Esta va a estar desesperando Y creo que a lo mejor la voy a Adelantar Porque me siento que después de esto Va a haber mucha, mucha plática A ver si lo mato No, se va a subir la vida Ya saben, si de repente En un corte así muy a lo loco Fue porque la batalla fue muy larga ¡Tum! Ay, por favor Por favor, sobrevive ¡Tum! Listo, un monje menos de qué preocuparnos Y subimos al nivel 10 Todo va viento en popa Ráfaga mortal Muy bien, Sara, muy bien Esa es la actitud Nunca rendirse Las diablitas Vamos, casi te estás quedando atrás Te estoy diciendo No puedes matarlo Duelo de hechiceros Agua, que me abra ¡Pum! Guarde un leviosa ¡Guau, shing! ¡Uy, güey! ¿Cuál es el día! No tengo suficiente energía Bien, ya estamos nivel 12. El señor brujo se ha debilitado. No me lo mate, señor. No, ya valió verdura. Ay, Dios. A lo mejor si mato al caballero, se acaba todo. Que no se. No, ya valió. 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 Bien, May. ¡Sí! ¡Excelente! Oye, ¿sabe quiénes somos? Voy a escuchar una voz que viene del otro lado de la puerta. Me llamo Salvart. Soy uno de los grandes demonios. Por favor, miente. O por otro lado, puedes subir y abandonar a mi tula. ¿Qué debemos hacer? Uno de los grandes demonios se nos espera adentro. Lo estoy hablando, cabrón. Respóndeme. Ya sé lo que estaba pensando Astral, pero no les voy a decir por qué ese spoiler. Será mejor. Supongo que la mayoría se dio cuenta. Ok. Grupo Rick está muerto y también Luke. Ok. Objeto usar. Aquí tenemos un agua de las vidas, ¿no? O algo así. Agua curativa. No pasa nada. No. Pero lo que yo quiero hacer es cambiar al personaje para que él pueda entrar en la batalla. Bueno, ni modo así. Vaya, vaya, vaya. Encantado de conocerlos. Buah. Es bastante feo, ¿no crees? Fui. ¡Joy, tijoy, tijoy, joy, joy! ¿Cómo? ¿Te atreves a insultarme? Yo nunca. Solo por eso te mataré. ¿Este acá te tengo así a matar o qué? ¿Están preparados para morir? Muoh. Jojiji jujijaji. Y esta batalla también va a estar larga. Dejen ver. Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Y ya en el siguiente veremos el combate O el resumen del combate Que creo que va a ser el resumen porque está en medio larga batalla Así que espero les haya gustado Recuerden dejar like, comentar Y nos vemos en el próximo video ¡Al ratos!